¡Aaaaaaah! ¿Por qué? Llegamos a los 2000 suscriptores. No es momento de estar echando hueva. Tenemos que estar activos, plebes. ¡Aptivos! ¡Ach! ¡Coronavirus! ¡Hola, amigos! ¡Ach! ¡Ach! Soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video. Hoy les traigo haciendo el papure de Ari Gameplay por 10 minutos. Espero que dejen su apoyo, plebes, su like y pues a ver cómo me sale. ¡Qué vergüenza, voy a bailar en frente de la cámara, wey! Jamás ya se había hecho eso, wey. ¿Bailar en público? Sí, wey. Pero ¿bailar en frente de una cámara? No. Así que esperemos cómo sale. ¡Ach! Me va a dar ir para esta cámara, wey. ¡Apúden! 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 ¡Apúden ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.